Han sido horas de fuego cruzado sobre el secretario de Seguridad Alejandro Mayorkas, a quien los republicanos buscan destituir. Es un simulacro de juicio, una patraña impulsada por los extremistas MAGA al servicio de Donald Trump, insistieron los demócratas. No podemos permitir que este hombre siga en su cargo, dijo el líder republicano del comité. Las acusaciones contra el secretario de Seguridad Nacional son negarse deliberadamente a cumplir la ley y haber violado la confianza del público. Más de 150 mil americanos se han muerto por los logros de Defendant. También están enriqueciendo los carteles de México. Antes estaban ganando 500 millones de dólares al año, ahora están ganando 1.000 millones de dólares cada mes por el tráfico humano. Esto es una crisis y esto es a propósito. Él ha hecho su trabajo lo mejor que ha podido. Esta crisis empezó cuando Trump era presidente, pero le van a echar a él la culpa porque son las elecciones. Este es un año de elecciones. Mayorkas madrugó a defenderse en esta carta de 11 páginas, insistiendo que bajo su cargo el gobierno Biden ha deportado, regresado o expulsado a más migrantes en tres años que la administración Trump en cuatro años. Y cierra afirmando que estas acusaciones ni lo sacuden ni lo distraerán de seguir cumpliendo la ley. Expertos afirman que el desenlace del debate se conocía antes de que empezara. Con una mayoría de 18 a 14 habían vaticinado que el primer esfuerzo de juicio político a un miembro del gabinete presidencial en 150 años llegaría al pleno de la Cámara de Representantes. Lo que lamenta este activista es que la pelea sea por ver quién es más duro con inmigrantes en crisis que vienen a pedir socorro. Ha sido una violación a los derechos humanos, al derecho constitucional de la persona que cruza y pide asilo, pero ha sido tanto de Trump como de Biden. Saludamos a Cristina Londoño en Washington, D.C. Cristina, ¿cuál es la expectativa del voto de juicio político a Mallorca en el Pleno del Senado? Bueno, Julio, primero en la Cámara de Representantes puede pasar. Los republicanos tienen mayoría, pero es muy escasa y no pueden perder más de dos votos. En el Senado, ninguna, cero. Necesitarían dos tercios de los votos y como tú bien sabes, ahí los demócratas tienen mayoría. Bien, Cristina Londoño, muchas gracias. Ahí frente al Capitolio de Estados Unidos.